¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito Evrius por el mundo. En esta ocasión no le vamos a presentar un video de viajes, sino un video porque hemos venido a visitar este hermoso lugar llamado La Jogata Club del Sol. Que no nos está auspiciando, sino que hemos venido gracias a nuestros amigos de Fisio Sport, que están de aniversario aquí y síganos en sus redes sociales. Fisio Sport, el lugar... No es Sponsored. No nos es Sponsored, ahí el Nilton nos recalca. No, no son los Sponsored, pero vamos amigos, así que síganlo en sus redes sociales. Vamos a conocer qué tal es este resort, ¡acompáñenme! Ubicado en el Valle de Cieneguilla, este club promete darnos una buena experiencia. ¿Será verdad? Acompáñenos en el siguiente video. Bien amigos, iniciamos el recorrido de este hermoso club. Ahí podemos observar búngalos, todos aquí y uno allá. Lugar amplio para la parrilla, si vienen con sus hijos, si tienen amigos chiquitos, pueden jugar a cabole. Mucho juego para los niños, sobre todo si quieren venir a mi familia. Vamos a seguir recorriendo este lugar, síganme por favor. Ah, si me preguntan, chicos, tenemos por el mundo, si vengo con mi carrito, ¿puedo solucionarme? Claro, tienen sus desayunamientos también. Y ahora vamos a proceder a ingresar a la zona de las piscinas, que cuenta también con una barra amplia de tragos y bebidas, comida. Si quieres venir en grupo o si tienes una empresa y quieres celebrar tu aniversario, lo puedes hacer también. Ya que nosotros hemos invitado a un buffet, son los amigos de Fisio Sport, otra vez lo digo. Sponsor de los otros, ¿no? Bien chicos, aquí tenemos el estacionamiento. Como pueden observar es un estacionamiento amplio. Como les prometí, vamos a bajar hacia la zona de las piscinas. Y en los cuartos también, porque también puedes quedar un cuartito aquí y... Primero la recepción. Y genial. Vamos a la recepción. Bueno, aquí tenemos la recepción, muchachos. Y... Perdón, cuarto. El Club Resort La Fogata cuenta con amplias y cómodas habitaciones donde podrás disfrutar de fin de semana en compañía de tu pareja, familiares o amigos. Bien amigos, continuamos con nuestro paseo por este hermoso lugar y ahí podemos asadar a la piscina. Mi querido Nilton, enfoca a las piscinas. Bien chicos. Ah, por acá se les recuerdo. No es nuestro sponsor, ¿eh? Hemos pagado. Bueno, no le hemos pagado, hemos invitado. Le hemos invitado. De todas maneras, no es caja. Para medir, a ver qué tal es la tensión y si nosotros recomendamos o no que ustedes puedan medir aquí hasta Cieneguía, que es donde está el lugar. Además, podemos observar una amplia piscina totalmente limpia. Bueno amigos, continuamos con el recorrido y ahí podemos ver la barra amplia de bebidas, porque nosotros no podemos tomar, estamos trabajando. Y ahora procederemos a ingresar a la sala de comedor. Punto negativo del día de hoy muchachos, es que justo hoy nos dicen que no hay luz. Entonces eso es un punto negativo porque no hay música. O sea, la música que hay es de batería, de celular y no hay algunos juegos. Lo que la, ¿cómo se dice? La máquina expendedora de comida tampoco puedes hacer. La carta de su restaurante es bastante amplia, en donde destacan su comida criolla, chancho al palo y ceviche. Sin embargo, su almuerzo buffet creemos que aún tiene margen de mejora. Eso sí, los postres y bebidas estuvieron 10 puntos. ¿Qué tal? Y acá estamos probando nuestra rica cusqueñita de trigo. Acá el amigo, su barra, su barra, su tita. Salud, 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 salud. ¿Está con el amigo también? Finalmente, destacamos su amplia cancha de fulbito y ambientes para diversas actividades. En general, sí recomendamos este club y su puntuación final sería un 8 de 10.